La participación va a ser muy rápida y las preguntas son preguntas que nos hicieron llegar ciudadanas y ciudadanos a través de las redes sociales, pero antes de empezar con las preguntas, sí quiero hacer un reconocimiento a tu labor secretaria, obviamente a la labor de las maestras y los maestros de Quintana Roo y el compromiso que han tenido con este regreso a clases, y también reconocer el gran esfuerzo de las madres de familia, de los padres de familia, que han de verdad hecho un esfuerzo fundamental para que este regreso a clases sea lo mejor posible. Sí sabemos que tenemos todavía mucho que hacer, pero pues entre todos creo que se puede hacer más fácil. Yo, tenemos un tema muy importante con el tema de los presupuestos y la transparencia, y creo que siempre en estas comparecencias hablamos del tema de los presupuestos y tratamos de hacer ese cuestionamiento tan importante, pero creo que muchos todavía de los diputados no terminamos de comprender cuándo es una participación federal, cuándo es una participación estatal, y cuándo tenemos que reclamarla, en este caso a la Secretaría de Educación, y cuándo en su momento quizá tendríamos que estar mandando un exhorto a la Federación por el tema. Entonces, sí es importante puntualizar, por ejemplo, el tema de lo que acaba de mencionar el diputado Villatoro, me encanta porque el diputado Villatoro siempre se informa y siempre trae datos importantes, pero en este caso habría que resaltar que el presupuesto de la Secretaría que representas, o sea, en realidad no es todo lo que se acaba de decir, ¿no? Entonces, el presupuesto de la Secretaría tuvo en el 2021 una reducción, por ejemplo, de 106 millones 567 mil pesos del gobierno federal. O sea, no es un tema de que la Secretaría no quiera hacer, no es un tema de que la Secretaría se robó el dinero, no es un tema de que hubo corrupción, no. Es un tema que hubo una reducción a nivel federal por el tema de la pandemia, o sea, tampoco estamos culpando, sabemos que es un tema de pandemia y que vino a afectar la recaudación en general, pero sí hay que puntualizar que hubo un recorte de 106 millones, 106 mil millones de pesos, ¿así es correcto? Entonces, para que no se cuelen los datos erróneos y que sí podamos dejar en claro este tema, porque si bien, secretaria, tú eres bastante prudente y muy respetuosa y te agradezco eso con nosotros los diputados, pero creo que sí es importante a veces puntualizar esto para que los ciudadanos no se queden con este tema. Pero también es importante resaltar que el recurso, por ejemplo, del gobierno estatal tuvo un incremento en el tema de educación de 88 mil millones, 88 millones, ¿es correcto? Bueno, este, entonces, lo que el gobierno federal nos quitó, bueno, el gobierno estatal con recurso propio trató de solventar y de que pudiera el sistema de educación tener, ¿no?, para poder regresar a clases, para poder hacer este tipo de situaciones y que, pues, nuestros jóvenes, nuestros niños y las personas que están estudiando, pues, tengan, pues, una calidad educativa mejor. No estamos diciendo que no nos falta nada por hacer, sí, nos falta mucho por hacer, pero, pues, tampoco es venir y clavar la espada cuando, pues, está habiendo el esfuerzo de la secretaria del gobierno del estado también por resaltar este tema. Este, por ejemplo, en ingresos propios, la secretaria tuvo un déficit de 131 mil pesos, entonces, va solventando y la gran labor y el gran manejo de las finanzas, secretaria, pues, sí, hay que reconocerlo, sí, te lo reconozco a ti y a tu equipo de trabajo. La verdad es que, pues, está tratando de hacer con lo que se tiene hoy lo mejor posible, ¿no? Entonces, sí, sí creo que era importante como que dejar en claro ese tema. Por otro lado, reconocer, ¿no?, la creación de siete planteles nuevos, reconocer que 369 escuelas tuvieron algún tipo de obra, algún tipo de aula, algún tipo de banqueta o algún tipo de obra, y eso también hay que reconocerlo, porque con lo poco que se tiene, pues, se está tratando de estirar lo más que se puede, y con esto beneficiamos aproximadamente a 100 mil alumnos. Parecieran pocos, pero nos pongamos a imaginar, 100 mil alumnos que fueron beneficiados en este tema, entonces, y que este regreso a clases, pues, sea de lo complicado, lo menos complicado posible, ¿no? Entonces, sí, es muy importante, yo sí quería recalcar esto, y me enfoco a las preguntas que nos hicieron a través de redes sociales. La primera es, ¿por qué desde hace dos años se cerraron dos escuelas de educación básica en la zona limítrofe de Quintana Roo y Campeche? Las escuelas se ubicaban en las localidades de Ojo de Agua y a lacranes del municipio de Tompeblanco. La segunda es, ¿por qué se apertura una nueva secundaria y nos cierran la técnica número 7, primero de junio, en el municipio de Puerto Morelos? La otra que nos hacen es, la voy a leer tal cual, no, las pusieron en redes sociales. Seguimos estando sin becas para nuestros estudiantes. Muchos de nuestros hijos a nivel secundaria, que son alumnos de excelencia, siguen esperando ser reconocidos en sus esfuerzos y sus logros, y que sus logros se vean favorecidos. Y solo tres alumnos se vieron beneficiados con becas municipales. No nos pusieron a qué municipio se referían, pero pues, lo quiero manifestar tal cual nos dijeron los ciudadanos a través de redes sociales. La cuarta, ¿se ha hablado de la apertura segura de las escuelas y no mandan insumos para la protección ni de alumnos ni de maestros que nos digan qué se va a mandar a las escuelas y cuándo se va a mandar? La quinta, ¿tienen permitido las escuelas privadas con semáforo verde manejar y realizar actividades extracurriculares en horario normal en todos los niveles o siguen las restricciones? Creo que pues aquí todavía seguimos en semáforo amarillo, ¿no? Y la última, la voy a leer tal cual, ¿por qué se prefiere construir hoteles y no escuelas? Un ejemplo, cada área es el municipio de Puerto Morelos. La escuela secundaria número 7 se encuentra enfrente de la playa del Mar Caribe, única en su ubicación en todo el país. Se le ha intentado cerrar en la pasada gestión de Borges y ahora con la excusa de que los papás quieren mandar a sus hijos a la nueva escuela en la colonia Puerto Morelos, han dejado brindarle apoyo y recursos a este plantel. Entonces, estas serían como las interrogantes que nos hacen llegar las y los ciudadanos. Las pongo tal cual, no las hacen llegar, porque pues ese es el sentir, ese es el verdadero sentir de las y los quindanarroenses. Secretaria, muchísimas gracias y nuevamente felicidades por tu trabajo. Gracias, diputada, muy amable. Voy a hacer, dar respuesta a estas preguntas. En el caso de las escuelas de la zona limítrofe, se cerraron hace dos años por baja matrícula en el nivel de primaria, se solicitó su transferencia a CONAFE, CONAFE no entró. Cuando no tenemos más de tres, cuatro alumnos es complicado, sin embargo, son atendidas. Recuerden que en la zona limítrofe incluso tenemos un bachilleres que una parte, se supone, de una parte del plantel está en territorio quintanarroense y el centro de cómputo está en territorio campechano. Eso nos llena de muchísimos conflictos, pero no hemos parado de dar atención. Vamos a revisar cómo están ahorita y si fuera necesario volver a prestar el servicio, cuenten con hecho. Hemos asumido que ningún, ningún plantel de zonas rurales, de zonas, se cierra. Entonces, si no están siendo atendidas por CAMPECHO, por CONAFE, abrimos el servicio de primaria sin ningún problema. Tema Puerto Morelos. Puerto Morelos ha tenido una dinámica extraña porque ese plantel que está frente a la playa, además de ser muy peleado, porque efectivamente todo el mundo quiere que se haga ahí algo turístico, tiene serios problemas de infraestructura. Serios estoy hablando es que se nos está cayendo, está frente a la playa. Entonces, el tema de salitre, el tema de inestabilidad del terreno y por ello se construyó el otro plantel que está dando cabida y que está funcionando perfectamente. Hay un grupo de padres de familia que incluso aplaudió este tema porque la cercanía con la playa y con todo ponía en riesgo a los chicos en términos de que está como en el paso turístico. Entonces, esta escuela de Puerto Morelos está funcionando bastante bien. Nos dice que la secundaria general Mario Molina ha iniciado labores en el ciclo 2021 y cuenta con seis grupos en primero y cuatro grupos en segundo. Entonces, tiene capacidad completa para que sea atendida allá. En el tema de becas, el tema de becas a partir de la llegada del gobierno federal nos pide que se concentre y que solamente se den estos apoyos a nivel federal. Convocamos solamente a que estén atentos. También hubo un desorden y un poco de desfase en año de pandemia, pero son las becas Benito Juárez a las que tienen derecho los chicos de educación básica, ya los de media superior y superior. Quiero decirles también que las becas federales para educación media superior tienen una gran cobertura. No sé si el 100%, pero ha sido un apoyo importante por parte del gobierno federal, de tal forma que nuestras becas, pues ya no llegó ningún recurso, ya no llegó ningún tema para que sea el programa de becas Benito Juárez. En el caso de los insumos, si no les han llegado insumos, es probablemente que la escuela todavía no esté en el listado de abrir. Hemos privilegiado entregar estos kits, que son el kit primario, que son galones, sí, de gel, galones, que no estamos privilegiando el gel. Lo que queremos es que tengan agua y jabón, entonces son dos galones de jabón líquido, cloro, detergente, trapeadores, a las escuelas que han levantado la mano y que han dicho, estamos en condiciones de abrir. A ellos, además del kit, les estamos entregando su termómetro para el filtro de ingreso. Si nos dan el nombre, con mucho gusto sabemos, porque a veces nos ha pasado que ya se entregaron a las supervisiones y que los directores no se han enterado y no han ido a recuperar el material de limpieza. En el caso de las escuelas privadas, aunque estemos en semáforo verde, lo dije al finalizar la presentación, no hay cambio en el aforo, no hay cambio en el horario, ni hay cambio en actividades. Si hay algo que nos está acercando al semáforo verde, es justamente tener este tipo de restricciones. Y ya dijimos, ¿a quién se va a privilegiar? Pues a los alumnos que presentan alguna desventaja. En el caso de las escuelas privadas, podemos privilegiar a los alumnos que tienen más retos académicos. El hecho de que tenga una computadora o no, no nos asegura que tenga todos los aprendizajes perfectos. Entonces, nos vamos a ir a atender, por lo menos de aquí hasta que finalice el año, con una dinámica cautelosa, con una dinámica de supervisión. Atendiendo plenamente las recomendaciones de la Secretaría de Salud, tanto estatal como federal.